Así es la ley, hay un ángel hecho para mí Te conocí, el tiempo se me fue, tal como llegó Y te fallé, te hice daño, tantos años yo Pasé por todo sin pensar, te amé sin casi amar Y al final quien me salvó, el ángel que quiero yo De nuevo tú, te cuelas en mis huesos Dejándome tu beso, junto al corazón Y otra vez tú, abriéndome tus alas Me sacas de las malas, rachas de dolor Porque tú eres el ángel que quiero yo Cuando eso es fatal, ya no sé qué hacer Y a dónde ir, me fui frente a ti Y te siento cerca, pensando en mí El cuerpo se me va, hacia donde tú estás Mi vida cambió, el ángel que quiero yo De nuevo tú, te cuelas en mis huesos Dejándome tu beso, dejándome tu beso Rondo al corazón Y otra vez tú, abriéndome tus alas Me sacas de las malas, rachas de dolor Porque tú eres el ángel que quiero yo Y otra vez tú, abriéndome tus alas Y otra vez tú, abriéndome tus alas Y otra vez tú, abriéndome tu beso Y otra vez tú, abriéndome tu beso Juntos tú, abriéndome tu beso Y otra vez tú, abriéndome tu beso Y otra vez tú, abriéndome tus alas Y otra vez tú, abriéndome tus alas Me sacas de las malas, rachas de dolor Porque tú eres el ángel que quiero yo Y otra vez tú, abriéndome tu beso Y otra vez tú, abriéndome tu beso